momento a bordo del nuevo Porsche Panamera cuando de Sedane se trata y de maldad hay que hablar pues obviamente este es el papá de los pollitos ¿Cómo está Ricardo? Cuéntame cómo te fue el día de hoy y qué novedades incorpora este auto más allá de lo que ya leímos y que ya está en la ficha técnica háblame de lo que sentiste cuando estuviste al volante de este bólido ¿Qué pasa mi querido Tris? Muy buenas tardes y sí, como bien mencionas, pues justo estamos conociendo esta tercera generación del Porsche Panamera que justamente mañana es el aniversario cuando se presentó oficialmente en el Auto Show de Shanghai en 2009, entonces pues prácticamente se están celebrando ya todos estos años de tener este Sedan Deportivo y hace ratito platicábamos justamente con Camilo San Martín responsable de Porsche de México y mencionábamos cómo pues el Panamera fue muy mal visto entre todos los puristas de la marca se decía que vamos, como Porsche una marca de vehículos de autos deportivos pues iba a ser un Sedan de cuatro puertas y bueno, corte a todo un éxito de ventas el Porsche Panamera y antes de entrar en detalle, Cris, respecto a la prueba de manejo que hicimos de esta nueva generación del Panamera me gustaría compartirte datos importantes porque hablan de la relevancia que tiene la marca aquí en nuestro país Camilo San Martín nos decía en la presentación que de enero a marzo de este año pues las ventas en el mundo de Porsche se contrajeron un 4%, esto debido pues a diversos temas pues mundiales que se están viviendo principalmente temas de logística sin embargo aquí en México sucedió todo lo contrario las ventas se incrementaron en un 45% en el mismo periodo de enero a marzo de 2024 con 536 vehículos vendidos y esto habla de la importancia que tiene nuestro mercado para la marca a final de cuentas pues resultado de tener prácticamente un amplio abanico de productos de Porsche SUVs deportivos, el nuevo Panamera, vehículos híbridos también el Porsche Taycan, vehículos eléctricos y muy de la mano con pues la renovación prácticamente de los concesionarios de Porsche que han estado transformando pues los puntos de venta en lugares donde se puede vivir una experiencia diferente que están acercando a la marca con los clientes y prueba de ello pues el recién inaugurado Porsche Now que es justamente de donde salimos Chris a la ruta para conocer este nuevo Porsche Panamera una ruta que hicimos de aquí de la zona centro de la Ciudad de México hacia Morelos, hacia Tepoztlán y realmente pudimos probar este vehículo que como tú dices más allá de la ficha técnica más allá de lo que podemos leer en los datos técnicos pues es un vehículo que se siente con mucho aplomo a mí me tocó manejarlo ya de regreso cosa que agradecí bastante porque el tránsito pues bajó muchísimo no nos tocó que cerraran la carretera por obras estaba relativamente libre así que pudimos ir un poquito más rápido de la cuenta y sobre todo en las curvas es un vehículo que a pesar de sus dimensiones grandes de ser un vehículo pasado en cuanto pisas ligeramente el pedal del acelerador pues entrega toda la potencia de manera contundente y sobre todo que se siente con muchísimo aplomo el vehículo a mí me gusta decirlo y repetirlo yo no tengo manos de piloto sin embargo el vehículo te transfiere seguridad en todo momento además de algunas amenidades pues tecnológicas que se le han incrementado al Panamera recordemos que Porsche no hace nada que no tenga que ver con el performance vamos cualquier tornillo cualquier botón que te pongas pues va íntimamente relacionado tanto con la seguridad como con el desempeño del vehículo si evidentemente cuidan la estética pero el objetivo principal de los cambios que se le hace en este caso estrena una nueva plataforma el Panamera y pues definitivamente lo hace pues un vehículo con mayor contundencia y sobre todo también gana un poquito más espacio se le han incrementado algunos caballos de fuerza a esta nueva generación de Porsche Panamera los cambios estéticos exteriores también tienen mucho que ver con la aerodinámica ya tiene pues justamente una entrada de aire que pues permite el enfriamiento del motor que le da mejor desempeño también nuevos faldones delanteros que permite pues también dar mayor velocidad, mayor contundencia al auto entonces definitivamente pues un vehículo que puso una sonrisa en nuestro rostro durante prácticamente toda la mañana interesante esto que dices porque obviamente en el caso específico de Porsche es de estas firmas que sin importar cómo lo haya presentado en Stuttgart en Dubái te acuerdas que precisamente Gabriela vino a hablarnos de su experiencia en la presentación que tuvo allá en Dubái no importa dónde lo presentes llega a México así con la actitud con la personalidad, con la tecnología, con el equipamiento y a ti Ricardo pues te confiesas como un tipo que no manejas como Mario Domínguez pero que al final del día en uno de estos coches es fácil superar 200, 250 kilómetros por hora esto en las versiones más poderosas un turbo y hybrid fácil está hecho para el autobahn y para atentar en contra de las leyes de México Ricardo Sí y fíjate de primera van a estar llegando varias versiones de entrada la que ya tenemos es el Panamera manejamos la versión base y si quieres más adelante pues te platico No te vayas, vamos a un corte y regresamos estás en Autos en Imagen y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!